Los cuentos de hadas no han sido siempre historias fantásticas con finales felices. Muchos se han originado a partir de relatos que alertaban a muchas jovencitas sobre los peligros a los que podrían enfrentarse si no eran obedientes. Qué linda forma de enseñar en aquella época. Te presentamos las primeras versiones de algunas de esas historias que te dejarán sorprendido. Caperucita Roja La protagonista real es un adolescente a quien el lobo disfrazado de abuelita le indica comer la carne que ha preparado y beber el vino que está en la alacena, que en realidad están hechos de su propia abuela. Más adelante, Caperucita quema su ropa en una hoguera por indicaciones del lobo. Luego es obligada a acostarse en una cama para convertirse en la cena del animal. Eso da mucho que pensar y no precisamente que Caperucita tuvo un final feliz. Blancanieves En esta historia se recrea un mito de algunas culturas antiguas que creían que al alimentarse de sus enemigos se fortalecían con las cualidades que estos poseían. Así que la madrastra pidió los órganos de Blancanieves para su cena y de esta manera la reina narcisista lograría obtener la vitalidad de la princesa y ser en realidad la más bella de todo el reino. ¿Qué quieres de mí? Un corazón palpitante. ¿Y qué me dicen del castigo que sufrió esta malvada madrastra según la versión de los hermanos Grimm? Pero habían puesto ya al fuego unas zapatillas de hierro y estaban incandescentes. Tomándolas con tenazas la obligaron a ponérselas y hubo de bailar con ellas hasta que murió. Hasta aquí podemos tener claro que estas historias de hadas no tienen nada. La bella durmiente Su versión original se llama Sol, Luna y Thalía, escrita por Jean-Baptiste Basile. Es la historia de una joven con un terrible destino. No solo a causa de la astilla que se entierra debajo de su uña, sino que debido al abandono de su padre queda sola y desprotegida. Años después, un rey entró a la casa y encuentra a Thalía profundamente dormida bajo el hechizo de la astilla. Al final encontró el salón y cuando el rey vio a Thalía, que parecía estar encantada, creyó que dormía y la llamó, pero ella permaneció inconsciente. Dando voces, vio sus encantos y comprobó cómo la sangre le recorría con fuerza por las venas. La levó en sus brazos y la llevó a la cama, donde recogió los primeros frutos del amor, dejándolo en la cama, volvió a su reino. De este encuentro con el rey, Thalía queda embarazada y da luz a sus dos hijos, Sol y Luna, con ayuda de unas hadas. Hasta aquí podemos creer que el malvado es el rey, que se aprovechó de Thalía, pero no. La malvada es la esposa del rey que trata de deshacerse de los bebés y de Thalía en la hoguera. Y víctima de su propia maldad, el rey la descubre y ella es quien termina quemada. Nada parecido a ese hermoso relato de hadas en la que la princesa despierta con el beso del verdadero amor. Aunque también es un beso sin consentimiento. Y así podríamos mencionar numerosas historias con las que muchos crecimos, pero creo que hemos tenido suficiente por el momento. ¿Qué te parecen estas versiones de sus cuentos de hadas favoritos? Si sabes de otras historias similares, déjanos tus comentarios y comparte este video con tus amigos.